Se ha dicho la verdad, yo no creo que Danilo Medina esté conspirando contra Abel Martínez. Y no lo creo, y lo digo ingenuamente, porque el regreso del PLD al poder es lo único que le puede garantizar a Danilo Medina, tranquilidad en torno a las personas más cercanas a él, la gente que él quiere, o sea, sus familiares, y la gente que él respeta, gente cercana a él. Porque por más ambición de poder que tenga Danilo, él tiene que, como todo ser humano, pensar que la tranquilidad de sus seres queridos es al final del día su propia tranquilidad. Que Abel Martínez haga retornar el PLD al poder, le garantiza eso. Por más malagradecido que le salga a Abel Martínez a Danilo Medina, con toda seguridad al menos eso no le va a tocar. No le tocará a su familia y a su gente cercana. Por eso, en lo particular, entiendo que es más lo que tiene que ganar Danilo apoyando que Abel llega al poder, que apostando a que fracase. Y él sigue siendo un líder opositor. Porque en todo caso, ¿de qué le sirve ser a Danilo Medina el principal líder opositor si no puede garantizar tranquilidad para sus familiares y seres queridos? Porque el poder es eso. El poder es para eso. Para ayudar a los amigos. Y si tú tienes poder, como entra de la oposición, pero Jenny Berenice, Wilson Camacho, miren Germán, tú no puedes contra ellos. Entonces, ¿qué líder opositor tú eres? Es un cuestionamiento que Danilo Medina no resiste internamente en su partido. Ahora bien, ¿a qué viene todo esto? Miren, esa declaración de Danilo Medina, en la que en varias ocasiones elevó, equiparó al candidato del PLD, Abel Martínez, con la figura de Dios, han caído muy mal en el propio Abel Martínez. Quien, ni tonto ni perezoso, entendió al vuelo que esa analogía era innecesaria, pero que al hacer uso de lo innecesario se convertía en algo indeseable. En efecto, esas declaraciones de Danilo Medina, señores, comparando a Abel Martínez con el Dios bíblico, le ha traído problemas en sectores cristianos al candidato. Y Abel Martínez está al tanto de eso. Y ahí tenemos un primer conflicto. Porque parece ser, bueno, un primer conflicto en esta vuelta, en donde ya se entiende que Danilo Medina es el director de campaña no oficial, pero oficial de Abel Martínez. Cuando Danilo Medina habla de Abel, está hablando de su candidato, porque él dirige su campaña. A mente que esté Gonzalo por un lado, Danilo respeta eso. Y a mente que esté Abel por el otro, que como es el candidato, pero en sentido amplio, es Danilo Medina quien está dirigiendo la campaña de Abel Martínez. Si no era a cambio de eso, él no se tiraba ese proyecto arriba. La salida de Francisco Javier tiene que ver con Gonzalo por un lado y Danilo Medina por el otro. Pero cualquier candidato se parniquea cuando ve que su director de campaña está hablando en esos términos, literalmente metiéndole en un gran problema. Pero no solo Abel Martínez. Otros dirigentes han catalogado esas declaraciones como lo más fatídico que se ha dicho en medio de una campaña por la presidencia desde aquella vez en la cual Hipólito Mejía dijo que las amas domésticas se llevaban el salchichón para su casa sin pedir permiso. No sé si recuerdan la campaña que se armó con eso, que le restó punto a Hipólito y que tuvo que salir la propia Carolina Mejía medio por medio a hablar de las dotes humanas de su padre, que se lo creo. Recuerdo que la primera vez que coincidí con Hipólito sin conocerme me saludó como si nos conociéramos de toda la vida. Eso habla de una persona que tiene precisamente eso. Pero esas declaraciones le costaron a Hipólito lo suficiente como para no ganar en primera vuelta, en el 2012. Entonces, con esto que ha dicho Danilo Medina está pasando algo similar. Por suerte, para el candidato, Danilo dijo eso ahora. No lo dijo faltando un mes para cerrar las elecciones porque en ese momento la oposición hubiese tomado eso y, como se dice por ahí, lo hubiera sazonado. Pero que no le quepa duda a ustedes. Nadie puede ser tan ligero de boca como para pretender hacer ese ejercicio y que la gente se lo va a celebrar, que se va a reír. Esta reacción no es que llegara tarde, es que ahora es que ha trascendido. Y de que Abel no se siente cómodo con eso. Preferiría que el candidato, caramba, como que no lo eleve tanto. Que no lo venda tanto. Que lo deje al compañero. Compañero Danilo, bájale dos, bájale dos, bájale dos. Eso está pasando actualmente en el PRD. El agarra cuatro te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas de la garra cuatro, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple. Y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC y la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.